Muy buenos días, doctor Estabanrón. Gracias por acompañarnos esta hora en la mañana. Alberto Franco los saluda. Buen día, Alberto. ¿Cómo le va? Siempre un gusto estar con ustedes. Excelente semana. Igual para usted, doctor. Estamos prácticamente a una semana de elecciones. Tenemos seis días para que esto ocurra. Hay una dispersión total de electorado y según una serie de encuestas tenemos que ninguno, tanto en Quito como en Guayaquil o en Cuenca, supera los niveles del 24, 25, 26%. ¿Esto significa que otra vez vamos a tener como burgo maestre a personas que representan a la más grande de las minorías y no realmente a quien representa a una mayoría? Sí, definitivamente ese es el diagnóstico. Dicho de otras palabras, Alberto, lo que va a suceder sobre la base de la dispersión que existe no solo en candidatos sino también en organizaciones políticas es que la persona que llegue a una alcaldía o prefectura sin diferencias sustanciales o apoyos sustanciales por parte de la ciudadanía tiene lo que se le denomina en la teoría como la ilegitimidad natural de mandato. ¿A qué nos referimos con esto? A que si bien llega por números proporcionales en cuanto a representación, no existe una solidaridad o no existe una solvencia de criterio de apoyo por parte de los representados. Lo que hace que desde inicio esta autoridad electa, sin un porcentaje de aprobación, sin un porcentaje de respaldo votacional, tenga una ejecución de la gobernanza de manera adecuada porque lo primero que tiene que solventar es este tema de legitimidad o desnaturalización de la legitimidad de inicio. Entonces es bastante complejo. De hecho, las consecuencias, y ahora ya no podemos hablar estrictamente desde el empirismo, pero las consecuencias fácticas las tenemos. Nosotros, inclusive acá en la ciudad de Quito, con el exalcalde Jorge Yunda, quien llegó apenas con un 17% de apoyo y que en virtud de eso se dieron procesos de remoción porque definitivamente la falta de solidaridad al momento de, y solidaridad electoral me refiero al momento de fiscalizar sus funciones, pues es mucho más fuerte que el respaldo. Entonces es una cosa con la que tienen que luchar desde inicio este tipo de candidatos y además es una pérdida en cuanto a tiempo y ejecución de estrategias de gobernanza para recuperar esa ilegitimidad natural, ¿eh, abogado? Es una cuestión que viene dándose desde muchos años atrás. Se habla de que producto de las leyes que se introdujeron en el correísmo se logró la dispersión de los partidos políticos, la atomización de los movimientos, pero si revisamos los números con los que sale electo Rafael Correa en los años 2007, encontramos la misma circunstancia, que representa realmente es un 30%, un 32% de lo que es el conglomerado humano del país. Esto significa lo que usted nos dio. ¿A qué se puede atribuir esto, doctor? Porque si estamos hablando del 2007, estamos hablando ya de algunos lustros. Lo que sucede acá, abogado, es el tema de cómo está configurado el sistema de organizaciones políticas en el Ecuador. Definitivamente los números que usted señala de Rafael Correa dentro de su primera campaña electoral, pues no fueron altos. Ya luego que hubo una ganancia en una sola vuelta y en el 2017, pues, en algo un poco más peleado, lo que significa o lo que nos da a entender es que no es un tema de una figura monolítica en cuanto a una persona como candidato, sino es el sistema de organizaciones políticas. Hay que recordar que en el año 2012 se dio una reconsideración de todo el sistema, 2011-2012 se dio una reconsideración de todas las organizaciones políticas y partimos de un esquema de menos de 100 organizaciones políticas, ¿sí? De hecho, menos de 50 organizaciones políticas. Pero ¿qué es lo que pasa? La proliferación de estas se debe a tres fenómenos. En primer lugar, es el tema del know-how, es decir, las personas que trabajaron en la administración electoral y que además son asesores de carácter político, saben el cómo constituir una organización política para utilización de fines, no de formación, sino estrictamente electorales. Son plataformas electoreras que realmente lo que hacen es una búsqueda de espacio para catapultar ciertos nombres. Esa es la primera circunstancia, es decir, una falla histórica en las mismas. Las leyes, abogado, sí tienen una falla. El Código de la Democracia hay que reconocer que sí tiene una falla. Que si bien se propendió a realizar una diversidad de organizaciones políticas, lo que ahora tenemos es una dispersión. Es decir, pasamos de la diversidad representativa a la dispersión en una anomia realmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la ley electoral se quedó corta en virtud de los procesos de renovación de las organizaciones políticas. Es decir, que sigue siendo blanda en cuanto a la fiscalización de las mismas. Ese es como segundo fenómeno. Y el tercero, que es un tema ya de carácter sociológico, que son los degos exacerbados. Cualquier persona se cree candidato porque las organizaciones políticas, lamentablemente, no tienen procesos de escrutinio interno para que se vean realmente candidatos formados y los procesos de formación interna que estos tienen para que el candidato pueda luego ser realmente un candidato con facultades de gobernanza, con conocimientos del Estado central y descentralizado, tampoco se lo hace. ¿Y por qué? Porque se abusa de la figura de los candidatos invitados. Encontramos que esto traduce en un momento dado en que las personas que ocupan las diferentes dignidades de elección popular van realmente con intereses individuales, personales, económicos, financieros, llámenselo como se lo quiera llamar, y no realmente un interés de servicio a la población, a la ciudadanía. Esto, entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Se necesita capacitación política? ¿Se necesita reestructurar la ley para que los partidos políticos tomen forma de tales y dentro de esto se practique una ideología, un conceptualismo, y se cree una base ideológica en valores que realmente permitan que el ciudadano que sea electo vaya a servir a la ciudadanía y no a beneficiarse al mismo? A ver, en ese sentido sí, yo siempre soy fiel creyente de la situación, abogado, de la formación político partidaria. Sin embargo, las organizaciones políticas tienen que tener una relevancia en ese sentido. Entonces, la primera solución no creo que parta de la educación, y es lamentable que desde la academia lo veamos así. ¿Por qué? Porque al ser un tema programático, no se cumple y no se dé estricto cumplimiento del mismo porque no existe una norma obligatoria. Yo creo que ahí, y para este tipo de problemas, se requieren soluciones un poco más drásticas. Una de ellas, y que se viene punando ya dentro de las reformas del Código de la Democracia, pero que lamentablemente en la Asamblea no se ha dado paso, es el tema de la militancia política. ¿A qué me refiero con eso? A que para que una persona pueda candidatizarse dentro de una organización política, cualquier organización política, debe haberse fijado un tiempo de militancia, y un tiempo de militancia con formación. Es decir, alguna vez se utilizó la variable de la utilización de al menos tres años en militancia, en una militancia activa o pasiva. Es decir, que la persona que va a ser candidato realmente haya sentido a la organización política en esos tres años, se haya capacitado en lo que usted dice, en un conceptualismo ideológico del quehacer del Estado o de la propia organización política, para que finalmente, y no solo con la formación conceptualista del Estado, sino en la formación ya del quehacer político, un tema de derecho constitucional, un tema de administración pública, la persona se considere como ya capacitada para el ejercicio de cualquier tipo de cargo. Entonces, yo creo que esa es la solución que se tiene que dar. Es una militancia, pero además de una militancia con procesos de formación, a efectos de que no se pueda realizar una candidatura estrictamente circunstancial. Y la otra solución, abogado, definitivamente es que se debe eliminar la norma de los candidatos invitados, o al menos establecer un número proporcional de candidatos invitados que no pueda superar determinada proporción del número de candidaturas de escala nacional que esa organización política puede propugnar. Porque el transfugismo político que nosotros vemos, perdón el coloquialismo, el camisetazo que nosotros vemos es justamente porque se aplica la figura del candidato invitado. Entonces, por ejemplo, diferentes del caso de Guayas, pero acá en Quito, tenemos a casi todos los alcaldes, salvo en el caso, candidatos de alcalde, perdón, salvo el caso de, no sé, de Luz Helena Coloma, por ejemplo, que haya tenido una militancia en la organización política a la que se debe, pero en los demás es estricto transfugismo. Estricto transfugismo. Yunda sale de una para candidatizarse por Pachacuti. Pedro José Freyle, una persona de derecha que tuvo su propio movimiento amigo, ahora está con los socialistas. Y ese fenómeno se da acá en Quito, por eso le digo, tal vez solo Luz Helena Coloma es la única que se debe a una organización política propia. Pero en Guayaquil tal vez existe esa trascendencia un poco más acentuada porque las figuras de los partidos políticos nacionales tienen centros y bases en la ciudad. Tal vez por ahí la diferencia, pero la solución son las dos previamente planteadas, estimado abogado. Caminando un poco hacia el día de hoy, a la realpolitik del día de hoy, tenemos de que ya suenan voces por ahí en torno al tema del gran padrino, voces de que dentro de la asamblea ya plantean nuevamente un proceso, un posible proceso de destitución en contra del presidente de la república. Todo esto causa intranquilidad, todo esto genera problemas de orden económico, político externo. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo se debe de mirar la política nacional de tal manera que en vez de vivir en constante zozobra, sea esta un medio de solución de problemas? Esa es la utopía, ¿sí? El tema de la política y el quehacer político y la capacidad de decisión, porque no me gusta utilizar la palabra el poder, pero la capacidad de decisión en ciertos estratos políticos debe considerárselo como un servicio público y además un servicio al público. Esto ya fue propugnado por Max Weber en su momento cuando se utilizó esta ambivalencia del servicio público y al público, pero lamentablemente no se lo hace de esa manera en el Ecuador. Y sí, abogado, usted ha señalado una cosa, vivimos en zozobra y cada semana nosotros tenemos escándalos políticos de cualquier tipo, sean estos sobre la base de corrupción, sean estos sobre la base de destituciones, sean estos sobre la base de la incongruencia entre las funciones estatales. Sin embargo, y como usted dice, yaciendo un parangón a lo que debería ser la real política, ¿cuál es la forma de ser política en el Ecuador? Son los paralelismos. ¿A qué me refiero con los paralelismos? Cuando se tiene democracias complejas e inestables como las latinoamericanas, se entiende que la principal maniobra de gobernanza es que determinado gobierno lo que haga es una secuencia de actos, pero en paralelo. Es decir, gran padrino, me ocupo de la contención comunicacional y efectivamente de las investigaciones que se puedan realizar. A la parte hago la coordinación con la Asamblea General y hago una propuesta de gobernanza territorial. Pero lamentablemente en esquemas centralistas como el nuestro, que tiene además una base en un presidencialismo exacerbado, el paralelismo no ha sido encontrado como una solución, a pesar que eso debería ser. Porque lamentablemente los ministros de rango caen en este tipo de circunstancias y vicisitudes, además del staff presidencial y ministerial tiene este tipo de actitudes. El gran padrino es un tema que está afectando transversalmente a todo el gobierno, principalmente por el timing en el cual éste reaccionó. Ya se ha dicho en el portal La Posta que pasaron siete días sin allanamientos, sin pronunciamientos del presidente, y el presidente realmente es una de las cosas que primera vez se ve, al menos en las últimas dos décadas en el país, el presidente y el staff ministerial a merced de la información de una investigación periodística. Realmente eso sí trascendió en el país, y además la incapacidad de reacción comunicacional del mismo. Claro que es una situación bastante, bastante compleja para el presidente de la República, porque le tocan los temas más internos personales al involucrar a una persona que, si bien no es familiar directa, parece que tiene mucho aprecio del mismo. Ahora, en aras de la transparencia y en aras de lo que viene a suceder en el estado de cara a las nuevas elecciones, en las que se ve involucrada además una consulta popular, que es una maniobra de aceptación del propio gobierno, creo que esta semana, previo a las elecciones, abogado, no se tomará muy en cuenta el tema del gran padrino, sino más bien nos centraremos en la dispersión, o al menos tratar de eliminar la dispersión de candidatos. Salvo que existiese una información trascendental a ser develada por el propio portal periodístico La Posta, pero lamentablemente, si es que no se aplican paralelismos, se va a dejar comer, perdón, el coloquialismo nuevamente, este tema hacia las maniobras de gobernanza e inclusive a los resultados de las elecciones. Siempre es un gusto conversar con una persona tan versada en temas de política y de teoría política y de realismo político. Muchas gracias, doctor, que tenga un muy buen día. Lo estaremos consultando justo al terminar las elecciones. Excelente semana. Igual para usted. Muy buen día. Estuvo con nosotros el doctor Esteban Ron, analista político electoral. ¡Gracias!